El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 22 de abril, recordamos a Santa María Egiptiaca, penitente. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V, un santo sacerdote llamado Sósimo, después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina, dispuso irse a terminar sus días en el desierto, junto al río Jordán, y que un día vio por allí una figura humana, que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje, y recibió esta respuesta, Yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Y dice la antigua tradición, que aquella mujer le narró la siguiente historia. Su nombre era María, de Egipto. Desde los 12 años, llevada por sus pasiones sensuales y exagerado amor a la libertad, se fugó de la casa, cometió toda clase de impurezas, y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos, que de Egipto iban al santo sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, sino a divertirse y a pasear. Sucedió que al llegar al santo sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo, que una mano la detenía con gran fuerza, y la echaba a un lado. Y esto le sucedió por tres veces. Cada vez que ella trataba de entrar al santo templo, y una voz le decía, Tú no eres digna de entrar en este sitio, porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Santísima Virgen, que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces, la pecadora se arrodilló llorando y le dijo, Madre, si me has permitido entrar al templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado, y me dedicaré a una vida de oración y penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo, y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración, le pareció que una voz le decía, En el desierto, más allá del Jordán, encontrarás tu paz. María se fue al desierto y allá estuvo por cuarenta años rezando. Meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dáctiles, de raíces, de langostas, y a veces bajaba a tomar agua al río. En el verano, el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno, el frío era su martirio. Durante diecisiete años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto, a dedicarse a su vida anterior. Pero un amor grande a la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones. Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitencia le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia, mientras ella no hubiera muerto, y le pidió que le trajera la sagrada comunión. Era jueves santo, y San Sosimo le llevó la sagrada Eucaristía. Quedaron en encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió, la encontró muerta sobre la arena, con esta inscripción en un pergamino. Padre Sosimo, he pasado a la eternidad el viernes santo, día de la muerte del Señor. Contenta de haber recibido su cuerpo en la Eucaristía, Ruegue por esta pobre pecadora, y devuélvale la tierra a este cuerpo que es polvo, y en polvo tiene que convertirse. El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león. Con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Sosimo, al volver de allí, narró a otros monjes la emocionante historia. Y pronto, junto a aquella tumba, empezaron a obrarse en milagros y prodigios, y la fama de la Santa Penitente se extendió por muchos países. San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores, narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros, la historia de María Egepsiaca, como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora, la intercesión de la Santísima Virgen, la cual se digne también interceder por nosotros, pecadores, para que abandonemos nuestra vida de maldad, y empecemos ya desde ahora una vida de penitencia y de santidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días